¡Qué felicidad yo tengo! Te voy a contar para que nadie me jogue Oye, lo que te voy a decir ¿Qué dice papi? Que no le pongas la mano a esa carretilla que está ahí ¡Felipo! ¿Y quién derivaste que ella quiere usar esa carretilla? Te fue a ingerió Yo espero que tú no la uses, porque si tú la uses a mí que me van a echar el boche hoy ¡Ah, pues será ella, loco! ¡Mejor y vete! ¡Pero espérate! ¡Ya, ya se fue! Yo voy a coger la raqueta para una huella ¿Eh? ¡Ya, ya vale! ¡Yo me la voy a llevar! ¡Qué daño tengo! ¡Dale! ¡Mira feliz para allá! ¡Oh oh! ¡Mira! ¡Pero para que no me vean! ¿Pero es que fue lo que yo escuché? ¡Pero yo no veo nada! ¡Pero yo no veo nada! ¡Parece que después yo me voy a jugar! ¡Véame a mi amigo Marquilio! ¡Marquilio! ¡Venga amiguita si está en él! ¡Esa carretilla está bacana que te la dio! ¡Pero esta raquetilla yo siempre la tenía! ¡Esa raquetilla es mía! ¡Eh Marquilio! ¡Qué bacana! ¡Dame una vuelta! ¡Dame una vuelta mi raquetilla! ¡Y me regalas dos gallinas! ¡Está bien! ¡Tengo que regalar la negrita y la rojita! ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Pero como un tallo de una carretilla! ¡Vámonos amiguitos! ¡Yupi! ¡Yupi dale duro! ¡Qué velocidad! ¡Esto tiene una velocidad! ¡Dale! ¡Ay! ¡Se está en la boca de mi turno! ¡Qué velocidad! ¡Dale duro! ¡Ay dios! ¡Que bacana! ¡Vacana la revoyca que no rimos! ¡Ajá Marquilio! ¿Y qué yo te dije a ti de la carretilla? ¡No! ¡Pues ya que la cogí por Sustanejo! ¡Sustanejo! ¡Pero Sustanejo no está ahí! ¡Ahí estaba ahí! ¡Ajá! ¡Te va a tener una foto para cuando papi venga! ¡Ay diache! ¡Pero no es que no estaba ahí ahora mismo! Bueno yo creo que fue una ilucinación mía ¡Ay ay! ¡Me salve de tablita! ¡Yo mejor ahí me voy! ¡Abunda la caca! ¡No está ahí me de tablita! ¡Ajá Marquilio! 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 ¡Ajá Marquilio!